Hago un brindis por aquellos que te hablaron mal de mi Y dijeron que a mi lado nunca ibas a ser feliz Cuando llega la mañana y te descubro tan mía A Dios no tengo más nada que pedir Te hice dueña de los días que me quedan por vivir Te hice dueña de la sangre que se esconde tras mi piel Y te regalé esta vida que está llena de promesas Que me hizo Dios cuando al fin te encontré Te amo cada paso en mi camino Cada instante en que respiro cuando te enojas Te amo recostadita mi almohada Ya está recién levantada Porque entonces me doy cuenta que tú a mi también me amas Y te lo juro que he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi fe Ay mi amorcito cuánto te quiero No importó que la gente en mi familia Tu madre y tu abuela Se impusieran en nuestras vidas Te amo Te amo, te amo, te amo Encontré en tu corazón mil tesoros para amar En tu vientre tierra nueva que un día de colonizar Y tu foto en mi cartera que me ayuda a respirar Sobre todo en esas noches que no estás Zapas Te amo, simplemente yo te amo Cuando me pierdo en tus ojos Cuando me pierdo en tus ojos y parezco despitado Estoy pensando en tenerte Estoy pensando en besarte En quedarme eternamente con el sabor de tus labios Te amo, cada vez que estamos solos Y vendimos por querernos Y buscamos escondernos Y buscamos escondernos Eres tan inteligente Que te veo tan diferente Te distingo entre la gente Y entre miles yo te amo Y sé que nada Y sé que nada que ofrecerte tengo Unas rosas y un florero Y la copia de un botero Que en un parque un día compré Y te lo juro que ya he ido al cielo Cada vez que veo tu pelo Y recuerdo que en tu pecho Ha sembrado Dios mi fe Te amo, simplemente yo te amo Cuando vamos por la esquina Y te cojo de las manos Cuando estamos en la calle Cuando estamos en la cama Con el brillo de mis ojos Con la calma de mi alma Te amo, cada paso en mi camino Cada instante en que respiro Cuando te enojas te amo Recostadita mi almohada Ya está recién levantada Porque entonces me doy cuenta Que tú a mí también me amas Que tú a mí también me amas Que tú a mí también me amas Que yo me amas Que yo te amo Y tú a mí también me amas